Todas tus buenas obras de fe y obediencia a Dios son actos de poder que desatan bendición en tu vida y en toda tu descendencia. Enfócate en hacer lo que es bueno para el Señor y serás un instrumento de incalculable bendición. El Salmo 112, versículo 1 al 3, dice que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Todos nuestros actos de fidelidad a Dios no solo van a ser de influencia para nosotros mismos, sino para toda nuestra descendencia. Y aunque no tengas hijos físicamente, lo que hagas en tu servicio a Dios será de gran influencia para todas las personas y sus descendencias. Jamás debes menospreciarte a ti mismo creyendo que no eres importante, porque el poder de la bendición generacional se desata a partir de todos los que temen al Señor y se deleitan en sus mandatos. Nuestros hijos recibirán toda la bendición que nosotros dejemos y ellos edificarán a partir de ese fundamento. Dios quiere que seas un gran instrumento de vida y salvación. Su plan para ti es que tu fe traspase las generaciones. Tus oraciones, devoción, tus buenas obras y servicio de amor a Dios es el depósito de bendición que dejarás en este mundo y que a su vez recibirás como recompensa en los cielos. Buscar la presencia de Dios y obrar bajo su palabra desata bendiciones incalculables. Hagamos esta oración. Padre Dios, decido ser la bendición que has destinado que yo sea. Viviré bajo tu palabra para traer una bendición generacional de salvación, libertad, propósito y abundancia en mí y en mi descendencia. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias!